Bueno, pues evidente, y sí que comparto la opinión justamente de Almudena, Garriga dio un discurso institucional, bien, lo que se esperaba para una moción de censura con propuesta, y en el caso de Santi Abascal, pues el discurso fue, yo le diría, marciano, o sea, mezcló tan incoherente, tantos temas, en una situación tan grave de este país, en el cual se está jugando la salud, tema número uno, y la economía, tema número dos, y sin ninguna propuesta sobre una situación tan grave, en la cual mezclaba, pues eso, que si Soros, que si la globalización, ya suele falta meter el 5G por medio, entonces resultó muy decepcionante, entonces le puso muy fácil el no de Casado, pues si tenía alguna duda, a lo mejor la tenía en un momento en el que habló Garriga, con ese discurso institucional, pero cuando habló Santi Abascal, creo que le dejó tan claro, tan claro, que tenía que decir un no, que claro que lo hizo, y además es que dijo, evidente, yo no me voy a unir a este tipo de derecha marciana, en el cual efectivamente, llego a decir, si es que le sobran todo el resto de españoles, y se lo dijo muy bien Pedro Sánchez, no le gusta la diversidad que representa España, porque el resto de españoles no somos tan buenos españoles como es él y lo que él representa, entonces cuando a un partido le sobran la mitad de sus conciudadanos, pues no me parece ni siquiera un partido serio para presentarse como alternativa política, y el candidato, pues evidente, que ahora se moleste porque un líder de la oposición, del primer partido de la oposición, le esté, y además creo que fue bastante educado, o sea, no sé por qué se molesta, yo no vi ningún insulto personal, entonces pues lo dice Almudena, que venís llorado, porque nos llaman los demás, capitalistas, socialistas, comunistas... ¡Gracias!